hola bienvenida a todos y a todos bienvenidos a mi canal soy daniel verdín y de aquí le mando un fuerte abrazo un fuerte beso a todos les mando toda mi energía y toda vibración bueno hoy vamos de horóscopo y vamos con el signo cáncer así que cáncer vamos a ver qué nos depara en los próximos días la próxima semana vamos a ver cómo está alineado los planetas cómo están las energías tanto para el tema de amor tanto para el tema económico y laboral para eso vamos a utilizar el tarot y la evidencia haremos dos lecturas diferentes separadas y vamos a sacar también la diosa del oráculo con un mensaje con el poder de los arcángeles que tanto nos ayuda y nos protege a nosotros y a los ángeles y también al poder al tarot del paraíso para sacar un mensaje directamente para ustedes al final vamos a utilizar ese pendro al sí y al no a ver qué nos dice que nos corresponde y qué energía vamos a sentir en los próximos momentos así que sin más que decir y sin más preámbulo lo que sí les pido es ese like que se suscriban que le den a la campanita que escriban debajo los vídeos y si alguien quiere una consulta o una evidencia conmigo privado ahí están los teléfonos tanto el whatsapp como el teléfono fijo vale entonces vamos a comenzar y vamos a ver qué nos depara a ver qué les puedo que puedo percibir que puedo sentir y vamos a empezar en el amor a ver qué nos dice qué energía se mueve y qué puedo percibir totalmente en estos momentos así que vamos a intentar conectar digamos de la mejor forma bueno sabemos que han tenido aquí en los marcas bueno en este caso sale el diablo pero sale bastos y al final hay una apertura importante la estrella bueno se ve como ese es ese sufrimiento esa situación realmente negativa que ha venido caminando pero a la vez veo como que está todo muy al límite había situaciones límite pero también veo la esperanza de ese cambio de esa de esa situación de esa mejoría que les va a llegar les va a llevar a otro punto de partida y donde estoy seguro que las cosas vuelven a acontecer vuelven a establecerse por lo que yo por lo que puedo percibir y por lo que me llega totalmente en el aspecto general por lo cual estoy seguro que esto va a tener cosas y cambios muy muy significativo muy significativo porque sí sé que aquí va a haber un gran resurgir un gran cambio lleno de esperanza lleno de estabilidad lleno de grandes propósitos por lo que puedo ver y por lo que puedo sentir en estos momentos por lo cual lo que les quiero decir es que tienen que tomar una decisión junto ahora es que tienen que dar ese paso deben mejorar para que esto se vuelva a unir y se vuelva a establecer como que no deben dejarlo en el aire como que deben dar ese gran paso para que todo esto vuelva al mismo punto de partida ese inicio que fue se ve que es un inicio que ha sido bastante importante muy positivo y que todo esto va a llevar a una situación de verdad de gran importancia por lo cual yo lo que les invito es a que den ese ese paso de verdad a que muevan todos los siglos a que están establezca y que el cambio este que viene sea totalmente para bien que estoy seguro de ello por lo cual aquí marca como que ustedes deben dar ese gran paso que ese gran paso va a traer situaciones y va a traer unos cambios bastante importantes y eso es algo que se los quiero de verdad meter en mente vale porque si lo siento así si siento ese propósito si siento ese cambio estoy seguro de ello estoy seguro de ello estoy seguro de ello que esto va a traer para ustedes un punto de partida diferente con nuevas condiciones como que aquí van a acordar y van a organizar muchas cosas a presente y a futuro pero en relación al signo cáncer hablamos digamos como que tienen que dar ese paso como que tienen que mover todos esos hilos para que todo esto se establezca para que el cambio vaya adelante y sea realmente positivo por lo cual debes tomar una decisión ya no hay tiempo no hay tiempo que perder no puede haber demora y tiene que haber una situación que sea realmente estable y positiva para ustedes y esto es lo que yo puedo percibir lo que puedo sentir y esto es lo que va a dar el giro de 180 grados porque es lo que me llega y lo que siento totalmente a nivel general vale que es un poco lo que estábamos hablando cualquier duda cualquier duda cualquier duda cualquier cosa ahí están los teléfonos si no se identifica por favor déjenlo correr hacia el universo vamos ahora al tema laboral y económico a ver qué les puedo a ver lo que puedo sentir que me llega ahora mismo bueno el tema laboral y económico se mantiene igual vale tienen que tener cuidado porque pueden sufrir cambios aquí hablan que pueden tener ciertos cambios vale tienen que mantenerse en un punto de tranquilidad de estabilidad de propósito pero no deben digamos que nada esto les altere o les afecte vale es lo que puedo percibir y puedo sentir ahora mismo por lo cual deben ser cautos en los próximos días vale siento que va a ir bien a futuro inmediato pero de pronto todo se mantiene muy en la misma línea no hay grandes cambios grandes situaciones si siento que se ve como una mejoría muy tímida pero digamos todo se va a mantener igual no hay grandes cambios grandes situaciones si veo como realizando veo como haciendo una labor para ese futuro inmediato para todo eso para todo eso que se va a proyectar de forma inmediato en sí pero sí estoy seguro que aquí van a haber cambios y situaciones nuevas muy claras y muy importantes para ustedes que esto es algo que quiero que tengan muy presente y muy claro ahora mismo por eso estoy seguro que sí que lo que se puede percibir y lo que se puede ver es algo que a ustedes les va a dar aparte una gran estabilidad una situación que yo considero de verdad que va a ser muy positiva y va a traer logros y cambios realmente importante por lo cual siento de verdad que es algo realmente satisfactorio así que por favor siga adelante no cambien el ritmo y estoy seguro de ello así que la economía más o menos hablamos del mismo punto de partida que hace unos días atrás así que esperemos que pronto veamos esa mejoría ese gran cambio vamos a ver el poder de los arcángeles para ese signo cáncer a ver qué les puedo decir qué conexión voy a tener a partir de ahora bueno nos sale el sol vale arcángel Uriel la vida es maravillosa trae la prosperidad por medio del pensamiento positivo vale un éxito estimulante la vida es maravillosa la vida es maravillosa la vida es maravillosa trae la prosperidad por medio del pensamiento positivo un éxito estimulante el sol arcángel Uriel vale esto para ese signo cáncer vale vamos ahora directamente a la diosa a ver qué mensaje nos da qué puedo conectar ahora mismo qué energía les puedo decir a ver qué puedo sentir bueno nos sale la diosa guinevere verdadero amor las conmociones románticas de tu corazón han impulsado al universo a enviarte un gran amor verdadero amor la diosa guinevere verdadero amor la diosa guinevere la conmociones romántica de tu corazón ha impulsado al universo a enviarte un gran amor o sea que las emociones que han impulsado a enviarte ese gran amor así que muy pendiente a ese amor que está en vuestro camino a ver qué es lo que va a suceder y cómo se va a establecer todo a partir de ahora vamos ahora con el tarot del paraíso a ver cuál es el mensaje estoy aquí para ayudarte si ve una persona con un banderín mirando al horizonte estoy aquí para ayudarte quedarse por favor con esa energía a ver qué es lo que va a suceder bueno vamos directamente al pendro a ese sí ese no a ver qué les puedo decir hacemos respiración soltamos bueno aquí como puedo ver lo que puedo sentir ahora mismo en el aspecto general yo hablaría directamente por la forma y por lo que puedo destacar hablamos de un no esto es lo que nos marca y lo que yo siento en estos momentos esto es lo que quiero que manejemos y conectemos ahora mismo así que hablamos directamente de un no para ese signo cáncer así que espero que les haya gustado que haya conectado cualquier duda ya saben ahí están los teléfonos para consultar conmigo en privado por favor si les ha gustado les pido ese like que lo que se suscriban que lo compartan que le den a la campanita y no olviden de escribir debajo los vídeos para ese sorteo semanal de esa lectura y evidencia en privado bueno sin más que decirles les mando de aquí les mando les mando un fuerte beso un fuerte abrazo al signo cáncer les mando toda mi energía y vibración y de verdad cuídense mucho y nos vemos en el próximo vídeo y y y